Pues voy a ver, voy a hacer un Don Claude amigos, voy a hacer un Don Claude Al rival, al rival con un Macelo, vamos Al rival de Macelo, pero tú me hiciste un 1473, uno similar Este es más similar, ¿qué prefieres? ¿Un 1334 o un 1545? El de Macelo, el de Macelo El de Macelo, que de hecho es el de Macelo que se está retando Tú juegas con blancas contra Amazonas 8 F3 F3, ese era un Don Claude también Es el Bon Claude original ¿Qué quieres hacer? ¿Llevarlo a C2? F3 para llevarlo a F2 E5 Tranquilo que no voy a jugar G4 Nos colgamos el mate No, mentira Rey F2 Rey F2, ya está Ya hicimos un Bon Claude, ¿viste un Bon Claude propiamente dicho? En España se lo conoce como una apertura a chocolate Te evitó Rey E3, te hizo a Firce 5 hack Pues vamos con E3 E3 Ya está K5 F6 D4 D4 tomando el centro P por P P por P P por P Estamos aquí Alfil me molesta mucho Sí, bueno, alfil E7 Oh, esto ya está Ah, mejor Me molestaba mucho elfil B6 Claro, con la clavada y eso, ¿no? Está muy bien esto Alfil D3 Me gusta tu posición Me gusta tu Rey en F2 y el peor en F3, te diré En este momento Es algo posicional, ¿no? Muy esquemático En Roque Corto Roque Corto Caballo C3 Vamos a desarrollar las piezas en el ajedrez Muy bien D5 Pues caballo A Bueno, igual Caballo G2 Caballo G2 Bueno Pues Está la apertura del futuro Entre Von Cloud y el F3 Yo creo que Caballo C6 B, bueno, C6 es el único que puede ir Caballo C6 Qué bueno que no me hizo C5 Que me preocupaba si comer o Me atrapaba Habría que abrir la posición ahí Y tal vez alfil D3 tú Pero bueno Nada, metemos G4 G4 Por eso me gustaba el F3 este Para poder hacer G4 Atacar Y yo qué sé Y que sea lo que tenga que ser Al ataque, mis valientes Caballo B4 Te quieren quitar ese alfil Que apuntaba peligrosamente A Reinaldo Alfil F5 Alfil F5 Dice cámbialo Pero aquí si quieres De tal manera Bueno, ya lo tenía claro De tal manera Por lo menos Podría intentar un ataque Un ataque de risa Por lo menos Si no es un ataque de verdad Alfil por F5 Peón por Peón por Ya está Esto me recuerda Lo que dijo C5 ¿Ves? Te escuchó Está escuchando la transmisión Dice Hay que ser C5 Tú me has dicho Pues C5 Es Torre G1 Torre G1 Vamos Mate inevitable ¿Cómo vamos el tiempo? 3 minutos 46 Tú 4 minutos 19 Amazonas 8 Vamos a recuperar el tiempo Entonces En busca del tiempo Está perdido Re H8 Como dijo Oye Amazonas 8 Juega bien Re H8 Pero se me está escondiendo Alfil E3 Alfil E3 Defendiendo aquí Por si acaso Poniéndole cemento Martín dice El MVP está mirando A través de la toalla No se ve nada Yo lo que te voy a dejar Es analizando esta partida Que tengo Cuando termine Porque No sé si habrá tiempo Para otra partida De hecho 6 minutos Dama C7 Uy Cuidadito Qué jugadita Malvado Como que no Como que no dice nada Se animan a hacer Un análisis de la partida Así La estamos analizando Todas Le voy a dar el gusto Dama D2 Vamos a dar el gusto Dama D2 Pa' ti Vamos a ver Qué tal sale esto Dale Y si come en H2 Torre G2 Premura Bueno Premura Porque no se sabe Ajá Pero rápido ¿Cómo va el tiempo Carlos? Tienes 312 Contra 338 Vamos bien Torre AD8 Ah No quiere Comar No quiere No quiere nada No quiere Cuentas contigo Pues yo lo voy a obligar Entonces Torre G3 Torre G3 No está obligando nada Bueno A menos que salte Por encima de la torre C por D4 Ajá Caballo Por D4 Muy bien Está interesante Me gusta tu posición Me piache Hay que tener cuidado Ahí Ah Que no hay una torre N8 Estoy loco Usted hizo Torre AD8 Torre AD8 Sí No hay ninguna Aún no ha hecho Torre AD8 Caballo D7 Caballo D7 Caballo D7 Tendré que usar Mi segundo comodín Porque yo Si me he olvidado Me he hecho C por D4 No lo anterior Sí Te has hecho C por D4 Ah ya vale Ese es un comodín Eso es un comodín En realidad Sí Te voy a quitar Un comodín Porque Las reglas son las reglas Así que Te queda un comodín Tampoco tan útil El comodín Pero Bueno Total creo que Ya no bajó Otra partida más Así que Puedes utilizar Ese comodín Y el siguiente Con tranquilidad Porque no va a haber Otra partida tuya Si acaso Va a haber una mía extra Caballo D7 Te ha jugado Te toca a ti Sí Ahora sí Vamos a obligarlo A Que quiera comer Torre AG1 Que me coma la calidad Vamos La calidad Ah Ya te veo Que me coma la calidad Se la ha dejado Lo tiene Alfil H4 Y se me la como Me la como ¿La ha hecho alfil H4? Sí Pues Alfil G5 Alfil G5 Cómete la calidad Cómete la calidad Que no hay valor Para comerse la calidad Con hack además Se la comió H4 Y ahora Antes quiso atacar Por una columna Y ahora por otra ¿Ha respondido H4 G? Tú sí Tú has hecho H4 G3 Ah Pero él no Él ha hecho F6 Perdón F6 F6 Esas son jugadas Y lo demás es verdurita Uf Caballo E6 Caballo E6 Al ojo Qué difícil Posicionar Sí Ah bueno Todavía tenemos Igual Pierde algo En cualquier caso Pero en todo caso Yo no sé si capturaría Esa calidad Igual le dejo el caballo ¿Tiempo Carlos? No ha jugado No, tiempo El tiempo Ah perdón 1.42 tiene solo ¿Y él? 2.46 Así que Ah un minuto me ha sacado Un minuto me ha sacado Sí Ah hay que jugar rápido Entonces vamos Velocidad Caballo E6 ¿Dónde va a mover la dama? ¿Dónde va a mover la dama? No la va a mover igual Igual dicen No, para el que va a ver Ahí lo dejó Tremendo triplete Dama A5 Ah Pues Uf Dama A5 Pues yo voy a bajar El El alfil A E3 Muy bien El alfil E3 Total El doble está hecho No tiene por qué igual El doble está hecho 1.29 Contra 2.25 Te saco el minuto Te queda un comodín todavía Caballo E5 Caballo E5 Vale Que yo me gusta pensar En estas posiciones Me gusta Sí, pero si piensas mucho Va a perder por tiempo Esta vez no va a ser culpa mía ¿Eh? ¿Ya ves? ¿Ya otro Bonclaw? No A menos que la gente pida Ah es un Bonclaw Perfecto O sea E4 Torrache1 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 Vamos para allá Ahí para allá Está complicando Está complicando Pero ¿Quién? La vida es riesgo Ajá Si la gente pide A un Neclaw Caballo E4 A un Caballo E4 Vale Dama Dama U Cuidadito Cuidado Cuidado Dama D4 Dama D4 Dama D4 Centralización Que regocijaría Nenzovic Caballo E4 Caballo por C2 Grave error Digo yo Dama H4 Dama H4 Y ahora Con furia ciega Viene Viene al ataque ¿Mi tiempo Carlos? 49 segundos 49 segundos No hay tiempo Señores y señores Dicen Te acusan De que te has puesto El filtro Paco Para que la toalla Se vea más oscura Miren la calidad De su cámara En verdad No es oscura En verdad Es transparente Le has puesto Un filtro ahí Para que no parezca Que está viendo Dama H4 Te quedan 49 segundos Contra un minuto 37 Te voy a dejar Luego analizando Esta partida Solo H6 Si H6 Yo voy a comer Al flip por H6 Por H6 Está cantada Rey G8 Rey G8 A ver Buf Cuidadito Cuidadito Con los Trablas 37 segundos Tengo que decir Que te presentablas Tengo que sea bueno Que se cerrar las tablas Simplemente digo Que te presentablas Al fil por G7 Al fil por G7 Se va para allá No sé qué pasa aquí Esto se pone Color de hormiga Porque Tama BC Haki Es una Haki molesta Rey G2 Rey G2 A correr A correr Caballo De C2 Rey H3 Rey H3 ¿Cuál? El 4 o el 2 El 4 o el 2 El que estaba en C2 Fue E3 Ah ya A ver ¿Es mate o no es mate? No lo sé Pero ahí está pensando Un minuto de cine Contra 0 25 segundos Señoras y señores La apertura Chocolate Faltan 10 minutos Esta transmisión Señoras y señores Caballo por F5 Ahí me agarraba No sé De realidad 19 segundos Dama H8 Dama H8 Y caballo por D8 Premove Caballo por D8 Hacke Premove Ahí me agarraba Dama por F8 Y el flip por F8 Premove Tiene 18 segundos En este momento Rey por F8 Caballo por T5 Vamos 17 segundos Calidad de ventaja Calidad de ventaja Caballo por B2 Caballo por F6 Uy Estoy lento Ya 15 segundos Rey F7 Caballo E4 Ya está 14 segundos Caballo D3 Rabia 1 Time premove Porque no O algo No Es que está difícil Hacer premove B6 F4 Caballo G5 Premove Caballo G5 Premove Si es que Hágalo Igualmente G5 Ok Ya está hecho 13 segundos Casi 14 Rey F6 Ha hecho Rey F6 Caballo G5 9 segundos G4 Es que no sé Qué jugó G4 Aguado Rey F6 El Rey está en F6 Es que no sé Rey F3 Premove Entonces Rey F3 Caballo G7 Rey F3 Premove No No puede Rey F3 A4 A4 Premove A4 Premove De hecho Rey H2 Caballo por F4 Peón por No No puede Está el peón G4 Pero que no Ha hecho G4 Ha hecho Rey G4 Ah Rey G4 Yo creo que el castigo Tengo que hacer yo otra vez Otro Otro Bonklaut Ya Ya me rendí No Ya te ganaron Por tiempo En esta parte Que no se puede No se puede Con tanto Pero la culpa Nuevamente es el usuario Espérate un segundo Que quería ser Rey G4 Y Rey F3 Y No es que no Había muchos caballos Ahí Como cuando empezamos a hablar La verdad es que no No debería Cuando queda poco tiempo No debería yo hablar Porque cuando yo hablo Lo te oigo bien Porque se juntan los sonidos Ya será para la próxima Para la próxima reencarnación Pero Si No te oigo Yo te dije G4 No te oigo No llegué Hoy Rey Pero Pero Bonita Partida interesante Yo tenía aquí un momento Un momento Cuando te hizo Cae por F5 A ver si lo puedo Si estoy en mi tablero Cae por F5 No tenías Pregunto yo Dama G4 No hay dama por E6 Pues no tenías Si dama por E6 Me asustó No, no, está bien Pensé que Pensé que tenía dama G4 Pero vi la dama en B6 Y dije no Dama H8 O sea que tú has visto mejor De lo que yo he visto No Este Muy bien Amazonas Aunque la culpa nuevamente Es mía En verdad Si Son los problemas De las partidas rápidas Y no vi bien La verdad La verdad es que aparte De revisar Los premusos lo quisimos No se puede hacer premuscarlos Porque nunca más se sabe Qué jugó Ya, ya, ya Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero son cosas Del En la partida Técnicamente José ya la había ganado La había ganado Ah, igual GG No, ya aquí está ganando Y jugó muy bien Este Contra que Por F5 Hizo Perdón Eso no existe Hiciste dama H8 Hacke Con buen premus Tengo que hacer aquí Es que ahí ¿Dónde pasó con el G4? A ver Yo llegué a G4 Caballo en D3 El caballo en E7 El rey en E6 Aquí Ahí caballo Ahí rey G4 Ya, yo dije G4 Yo jugué G4 Ahí Si, tal vez Tiene que haber más incremento Dice Lager Porque en verdad Entre que tú hablas Y yo hablas Los dos segundos No sirven para nada Se te va comiendo más el tiempo Y nos ponemos nerviosos Pero vamos perfeccionando Este ajedrez a la ciega ¿No? Para hacerlo con más tiempo Tal vez de incremento Sí Sí, yo no vi rey G4 Yo vi G4 Y aparte Me puse más nervioso que tú Que estás jugando Creo yo Chau y